¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada la libertad! ¡Oh, oh, oh! ¡Sorten ya! ¡Eso es el movimiento! ¡Como te lo pagará! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada la libertad! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso es el movimiento! ¡Oh, oh, oh! ¡We have no worse! ¡Gracias, Mariana! ¡Vaya, next time, me pay you! I want to share some of this energy you give us with the band who played first Billy Zero on guitar, John Doe on bass... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.